Sergio Flores otra vez Me dicen que el amor es lo que alimenta al alma Pero no te tengo aquí, el hambre de ti me mata Mi nariz te olor descarta, ya no te quieres cerca Pero mi corazón siempre te abre las puertas Me dicen que el amor es lo que alimenta al alma Pero no te tengo aquí, el hambre de ti me mata Mi nariz te olor descarta, ya no te quieres cerca Pero mi corazón siempre te abre las puertas Mi corazón siempre firme, no quiere rendirse Mi mente se interpone, sabe que ya nada existe Desde que te fuiste mi amor Todo dentro de este cuerpo se derrumbó y no, no, no Me imagino un futuro en el que tú no estás Dejándote de lado nuestra intimidad Mienteme, que no serás la primera Déjame, pero no por un cualquiera Haciendo arte para ti, tú tratando de alejarte Luchando para conquistarte y sabiendo que tú ya estabas tan distante Ya no sé si será prudente, exigirme que ya no te extrañe Pensé que era algo para largo, pero descubrí que no estaba en tus planes Me dicen que el amor es lo que alimenta al alma Pero no te tengo aquí, el hambre de ti me mata Mi nariz, dolor, descarta, ya no te quieres cerca Pero mi corazón siempre te abre las puertas Otra persona que rompió lo prometido Otra mujer que me ha dejado vacío Cuántos momentos que revivo sin sentido Sin sentido que me muero si no estás al lado mío Escúchala, porque es lántima que te dedico Después de estos versos no volveré a contar contigo No servirá tu piel como mi abrigo Superaré ese mal y supliré ese gran motivo Como arte para ti, tú tratando de alejarte Luchando por conquistarte y sabiendo que tú ya estabas tan distante No sé si será prudente, exigirme que ya no te extrañe Pensé que era algo para largo, pero descubrí que no estaba en tus planes Me dicen que el amor es lo que alimenta al alma Pero no te tengo aquí, el hambre de ti me mata Mi nariz, dolor, descarta, ya no te quieres cerca Pero mi corazón siempre te abre las puertas Me dicen que el amor es lo que alimenta al alma Pero no te tengo aquí, el hambre de ti me mata Mi nariz, dolor, descarta, ya no te quieres cerca Pero mi corazón siempre te abre las puertas Luribam bam 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 Gracias por ver el video.